¿Qué es la independencia? ¿En qué año nos independizamos? ¿Y de quién nos independizamos? ¿Cómo? ¿Qué es la independencia? ¿En qué año nos independizamos? ¿Y de quién nos independizamos? Los únicos que se dan preguntas a los españoles. ¿De ahí? Sí. ¿Permiso? Sí. ¿Permiso? ¿Permiso? ¿El de mil? ¿El de mil? ¿El de mil? ¿El de mil? ¿Ya le llamas para allá? ¿Mil no se cama? ¿Mil no se cama? No, no, no. ¿Respuesta definitiva? Sí, no sé. Yo te gusta. ¿Quién conquistó? ¿Quién conquistó? Vamos a ver. La más brillante de todos es la Bessie. Ok, Bessie. Ella siempre tiene una respuesta porque... Ella tiene una respuesta y bien. Ella está acostumbrada a dar entrevistas. Ok, Bessie Sarai. ¿De quién nos independizamos? ¿Qué es la independencia? ¿Y en qué año fue la independencia? Primero hágame una, por una. No, no, no. Tres en una. ¿Qué es la independencia? ¿De quién nos independizamos? ¿Y en qué año nos independizamos? Son tres preguntas que puedes sacar diez. O sea, puedes... Son tres preguntas, pero en una sola respuesta puedes decir todo. Una respuesta unida. Nos independizamos de los españoles. Ok. ¿Clin? ¿En qué año? En... Revisis la nieve, porque no sé en qué año. No me acuerdo. Bueno, hace como doscientos dos años que nos independizamos. ¿Hacer la cuenta? Dos mil veintitrés menos doscientos dos años. Dos mil veintitrés menos doscientos dos años. Dos, doscientos dos. Dos mil veintitrés menos dos años. Allí te va a dar al año. ¿Qué es la segunda respuesta? Como mil... Mil ochocientos dos. Mil ochocientos dos. Respuesta definitiva. Se veintituno. ¿Nivel de estudio? Mil veintitrés menos dos. ¿Bachiller? ¿Bachiller? Pero gracias a las bolsas de cemento. Se nota, gracias. Y de la independencia no dije nada. Ok. Gracias. Henry. ¿Qué es la independencia? ¿Qué es la independencia? ¿En qué año nos independizamos y de qué nos independizamos? En mil ochocientos dos. En mil ochocientos dos. Ajá. Mil ochocientos dos. Ok. Mil ochocientos dos. Esa es la primera respuesta. ¿De qué nos independizamos? De la guerra. De la guerra. O sea, los acuerdos de paz se firmaron en mil ochocientos dos. No, pues. La chiquilín. ¡Saco yo que ese! La chiquilín ni sabe. La chiquilín ni sabe y como... ¿De qué es el tercer grado o lo enseñan? De tercer grado para adelante, sí, correcto. Hasta en bachillerato llega enseñando eso. Y a veces... Todos los años, todos los septiembre enseñan eso. Es más, pasan a exponer, pasan a decir, bla, 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 la independencia de firma, bla, 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 gracias a quienes y todo. Nivel de estudio, Henry. ¡Joder! ¡Puncheta! Esto sí. Tenía razón de empujarse la chiquilín, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Dónde queda tu inteligencia? Todavía yo que estoy sobrado. Sí, lo dije. Yo me despiendo con eso. Con eso no tienes que excusarte. ¡Ay, qué lindo este amor! ¡Huela! Estamos jodidos. A la Jenny, a la Jenny. A la Jenny, viejo, viejo. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Qué más? ¿Quién le apunta? Don Chistín. Buenas tardes. Buenas tardes. Una entrevista para usted así rápidamente. Dígame. Para usted, ¿qué es la independencia? ¿De quién sabe? ¿En qué año nos independizamos y de qué nos independizamos? La independencia... Pues como la palabra lo dice, va. Es como cuando te separas, como cuando uno vive con su mamá y decís, me voy de la casa, ¿verdad? Pero en este caso fue cuando el país se conformó ya como un país en sí, va. Se consolidó como un país en sí. ¿De qué nos independizamos? No estoy seguro, pero a lo mejor ha de ser de la... De la colonización de los españoles, vea, en Centroamérica, va. Porque era una sola hacienda, entonces se hizo un país. ¿Y en qué año era la otra? Sí. Pues es la... Si son 202 años, son más o menos como... Quítale 202 años a 2023. Son como 1821 más o menos. Ok. Ajá. Por ahí. Pero en realidad el primer grito de independencia fue en 1811. Ok. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso creo yo que es. ¿Y nivel de... Tengo mala nota, pero... ¿Nivel de estudio? ¿Yo? Ajá. Noveno. Noveno, ok. ¿A quién le ganaste ayer? Yo voy a chicar. Yo voy a chicar. Yo voy a chicar. No voy a chicar. No voy a chicar. No voy a chicar. No voy a chicar. Patricio, una pequeña entrevista para usted. No puedo yo. Ya se me olvidó ya. Eh... En qué año nos independizamos de quienes nos utilizamos y que la independencia. En qué año nos independizamos, no me acuerdo, pero los independizamos de la española y gritó el grito de la libertad. Creo que fue chicar con la verdad. No, da. Fue chicar. Se mató a la hija. No, pues... Se mató a la hija. No, que no. ¿Qué pasó? Ah! ¿Qué dije vos? De que el grito de independicio dice que es Cristóbal Colón. Él vino a conquistar. Él vino a... Ajá, pero... Cristóbal Colón dio el primer grito de independencia. Sí, sí, sí. No le derrumpan, pues. No, no me acuerdo ya. Ya no me acuerdo ya. Ya nada, nada. Fíjate que social y ciencia fuera una materia que yo siempre a cinco la pasaba. Y para matemáticas y tal eras. Ah, tampoco. No. Ok, entonces 2023 menos 202 años. Eh... Mala también. Nivel de estudio? ¿2023? Ajá. ¿Menos? Sí, 202 años. 202 años son... ¿Nivel de estudio? 2012. ¿Nivel de estudio? No, no. No está. Malísima. Ay, Johnny. No sé, hija. Si vas y venís a la ya... Ah, tico, salto, tico, salto. Vaya, tico. Sí. Pregunta para usted, entrevista. Sí. ¿Qué es la independencia de los países centroamericanos? La independencia de los países... Y en qué año nos independizamos y de quién nos independizamos. Nos independizamos del Imperio Español en 1821 y la independencia es cuando se firmó el acta de independencia centroamericana el 15 de septiembre en Ciudad de Guatemala. ¿De qué año? 1821. Ah, ok. ¿Nivel de estudio? Bachillerato. Bachillerato. Ok, gracias. Y aquí en realidad, fíjense que no se firmó el 15 de septiembre, Javier, es usted. ¿Qué fecha se firmó? Se firmó el 29 de octubre en Costa Rica, en la ciudad de Cartago. Espérame, espérame. ¿Aquí no? Ah, se firmaron ya formalmente. Porque allá no había con nuevo electrónico, ni nada de eso. ¿Jabía qué? No había con nuevo electrónico ni nada de mensajito. Entonces se firmó el acta y después se fue pasando por las cinco provincias. Lo primero fue de El Salvador, bueno, en ese momento San Salvador, después Camayagua, Camayagua, que era, ¿qué es? Ahora Honduras, y después Nicaragua y Costa Rica. Pero en Nicaragua se firmó el acta de los nublados, porque ellos no querían como independizarse de una vez porque estaban viendo qué pasaba con el rey. Entonces hasta el 29 de octubre fue que Costa Rica firmó. Ya el último ahí en Cartago. Ahí firmó ya formalmente. Formalmente el 29 de octubre. Ese mismo año, de 1800. Pero la firma va. O sea, lo que había dicho, tal vez la firma nomás. Es que había representantes de todas las provincias en Ciudad de Guatemala. Y de ahí la fueron pasando como así. Pero el 15 de septiembre sí fue oficialmente como... Sí, oficialmente. Pero no se firmó. ¿Fue cuando llegaron al acuerdo? Bueno, ya digamos, ya todos, digamos, ya digamos, es como que un machote, digamos. Sí, ya son los de acuerdos y todo se firmó. Ok, 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 ok. Vamos a ver quién falta. ¿Chelito? No, hombre. ¿Chelito? La respuesta de Chelito es la mejor. ¿Quién faltó? Dijo el Chelito que la independencia fue porque muchos países nos estaban atacando y entonces nos recularon, nos recularon, recularon hasta llegar al Río Paz. Dijo, pero como Río Paz ahí se firmó los acuerdos de Patio y por eso le había... No, pero esta es la primera volada en 1811, pero ya la propia independencia fue en 1821. O sea, en un previsto firmaron. No, ya le preguntamos, hija. Nada. Nada. ¿En qué año se independizó Estados Unidos? ¿Y cuántos estados son? Es que yo me lo sabía, pero... ¿Qué significan las estrellas de la bandera de Estados Unidos? Las... Son de los... Sé que son de los estados los... ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? No, creo que no sepas. Ok, como no estamos en Estados Unidos, vamos a preguntar de El Salvador. Ok, ¿cuántos departamentos tiene El Salvador? Catorce. Nómbreme cinco departamentos. Ah, Aguachapán, Jujut. Ajá. Ajá. La barra de Santiago. Yo no sé. Te falto todo. Es delicia. Ok, cánteme el himno nacional. No me lo sé. No sé. Saludemos la patria orgullosa. De hijos suyos podemos amar. Y juremos la vida orgullosa. Sin descanso a su bien. Con... Oración a la bandera. Sí, yo voy a decir un pedacito porque no me lo sé todo. Oración a la bandera salvadoreña. Dios te salve, paz y sagrada. Y ustedes no hemos nacido y amados. Eres el aire que respiramos. La tierra que nos entienda. La familia que amamos. La libertad que nos defiende. La religión que nos consuelve. Tú tienes nuestros hogares queridos. Pasa con un 10. ¡Sí! Pero solo la oración a la bandera. ¿Y el himno nacional? 53 estados tiene tamaño. 50 cabales. Porque a una de las estrellas se la bandera. 50, puede que eran 53. Yo le vamos a agregar otro ton más. Ok, entonces cada vez quien sabe lo que no hay tiempo. No porque está divertido esto de preguntar y preguntar. Que a cabal. Que vergüenza. Ya nadie aquí. ¡Hueppuc, chicas! Ok. Juremos. ¡Amosa, pregúntale! ¡Amosa la pregunta! ¡Bien, bien, bien! Entrevista para usted. ¡Amosa! ¿Qué es la independencia? ¿En qué año nos independizamos? ¿Y de qué nos independizamos? No sé. nivel de estudio sexto grado pero cuántos años que no vive en la patria 30 pues tiene razón jenny en qué año no independizamos de que nos aprendizamos y que la independencia a ver nada mucho tiempo que deje de estudiar ya no me acuerdo mira estamos jodidos imagínate yo estoy perdida vaya una entrevista en qué año fue la independencia de china los chinos de persianos de los japoneses no es decirle decirle el maestro cómo va a cuestionar el maestro alguna pregunta que no sabe cuáles